¡Hola! Hoy día queremos hacer una sesión de fotos aquí en la playa. ¡Faricio! ¡Hola! Hemos venido de Rojo y de Topal de Quinta. ¡Ay, pero la playa está como sargazo! Bastante sargazo. ¡Ay, me voy a preguntar! Este... La bandera está roja. ¿Veis, Faricio? Me da otra bandera más. Está roja, así es que, en realidad, hoy día no nos vamos a bañar en la playa, efectivamente. Y, aparte, que está, este... Un poquito más sobre el salto, un poquito más, ¿no? Ahí está bien picado. Marzo de 2022. Bueno, para la que se venida en marzo, por lo menos ahorita, este... Hay un viento bastante fuerte aquí en la playa. No sé cómo vamos a tomar las fotos. Este... Poca gente. Poca gente en el mar, nada, casi nadie. Este... Bastante sargazo. Me parece que eso ha salido en la madrugada, ¿no? El sargazo, en el mar, no hay mucho. Pero igual no... Ahora como está, así no provoca mucho mucho. Acá igual hay un salvavidas. Pero, ehm... No, está un poco metido. No se me está haciendo ya doy al agua. Vamos a ver cómo sale la sesión de fotos. No se me está haciendo ya doy al agua. No se me está haciendo ya doy al agua. No se me está haciendo ya doy al agua. No se me está haciendo ya doy al agua. No se me está haciendo ya doy al agua. No se me está haciendo ya doy al agua. No se me está haciendo ya doy al agua. No se me está haciendo ya doy al agua.